¿Qué es el sector turístico? Y el turismo aquí en la ciudad representa la segunda entrada más fuerte de dinero, de recursos. Entonces hay que cuidarla y vemos algunos problemas en su informe. Es notoria la ausencia de acciones emprendidas por la Secretaría de Turismo en materia de promoción. Cuando esta actividad está a su cargo a través del Instituto de Promoción Turística, que ya tuve el gusto de conocer al director, mucho gusto, con los recursos que aporta el Fondo Mixto de Promoción Turística. En efecto, para este año solo se menciona la asistencia en cuanto a promoción turística, la asistencia a Fitur, al Tianguis Turístico de Jalisco y a otras ferias de muy bajo calibre. La promoción del turismo merece apenas una página, que es la página 49 de su informe y unos muy breves párrafos. La Secretaría de Turismo es el órgano rector de la actividad turística en esta ciudad y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México debe apoyar con los recursos del 3% provenientes del impuesto sobre el hospedaje, los planes y programas que sirvan para dicha promoción, o sea, ponerlos a su disposición. El Fondo Mixto recibió recursos de 278 millones de pesos en el 2015 y este 2016 recibió la cantidad de 315 millones de pesos, de los cuales su secretaría, o sea, la secretaría a su cargo, ha recibido en promedio los últimos tres años 50 millones, nada más. Esto representa el 15% del total de dicho fondo. Señor Secretario, ¿está usted de acuerdo con que se le otorga a su secretaría tan solo este 15% de lo recaudado por el Fondo Mixto? ¿Considera usted que es suficiente para cumplir con las actividades de promoción turística en la ciudad? ¿Usted está de acuerdo en que el Fondo Mixto de Promoción Turística programe, ejecute el gasto del dinero recaudado, generando con esto una duplicidad de las funciones de su secretaría? Señor Secretario, ¿a quién le rinde cuentas directamente el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística? ¿A usted o a Mancera? ¿Cuántos proyectos de infraestructura turística ha promovido su secretaría en este año? Y me refiero a proyectos como los realizados en administraciones pasadas, como son la remodelación de Garibaldi, la creación del corredor turístico, del Paseo de la Reforma, ya mencionó usted el Parque España, el Parque México, el Barrio Chino, son tres. Otra gran ausencia en su informe es el desastre que se avecina para el turismo con la próxima entrada en operaciones del Aeropuerto Internacional, mal llamado de la Ciudad de México, porque ya no será de la Ciudad de México, es el Aeropuerto Internacional de Texcoco, Estado de México. Morena se opone rotundamente a esta situación. Hace ya varios meses enviamos a un conjunto de dependencias del Gobierno Federal y de la Ciudad de México un documento acerca de las consecuencias negativas que tendrá para México la desaparición del actual aeropuerto. En este documento enfatizamos sobre el tema del turismo y las grandes pérdidas que éste traería en temas como el empleo directo, el indirecto y sobre todo el turismo. No hemos escuchado aún las opiniones de su parte sobre este tema. Todo lo que expusieron, tanto mis compañeros como usted, habló de incluso que van a venir 19 nuevos vuelos a la ciudad. Ya están. Bueno, ya están, sí, pero ya no van a estar dentro de tres años, o sea, están ahorita. Quiero preguntarle si la Secretaría a su cargo ha realizado algún estudio sobre el impacto que tendrá en el sector turístico de esta ciudad el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También preguntarle si ha informado usted a las asociaciones turísticas, a los hoteleros y restauranteros, que aquí están varios encargados de estos rubros, que perderán aproximadamente 8 millones 9 mil 333 turistas noche. Si ha elaborado usted alguna propuesta para recuperar los 1.269 millones de dólares que posiblemente se perderán en entradas hasta ahora generadas por el sector turístico en esta ciudad. Existe un sector especializado en el ramo turístico aquí en la ciudad, mismo que perderán más de 178 mil empleos, ¿sí? ¿Cuál es su propuesta para esta pérdida de empleos en el sector turístico? ¿Tiene alguna observación sobre el documento que le hicimos llegar? Porque a su dependencia se le llevó. ¿Cuál es su propuesta para esta pérdida de empleos en el sector turístico?